¡Erosi! ¡Erosi, la lotería de Navidad! ¡Ay, que me la quitan de las escúas! Y cusi, qué número más polita, el 0-2-4-8-2. El número del atlete de Bilbao, 24 copas del rey, 8 ligas y 2 supercopas. Es para el sorteo de la gorda de Navidad. ¿Pero qué has puesto ahí, atontado? ¡Uy, que yo no estoy gorda, soy ancha de huesos! Te he dicho cienes de veces que si como, es por los nervios. Porque estoy en un sin vivir, por saber cuántos diputados va a sacar el PNV. Pero estas participaciones cuestan 5 euros y solo se juega 1 euro. ¿Cuántos? Claro, porque los 4 euros son para ayudar a la gente con problemas. ¿Qué gente con problemas? Pues la primera yo. No sabe los problemas que tengo yo para llegar a fin de mes. No sé, es que normalmente este tipo de cosas van destinadas a gente con problemas especiales. Ay, ¿y le parece poco especial aquí mi primo? Tienes razón. Deme 4 participaciones. Ay, primo, que nos estamos forrando. Y Cusi, por allí abajo se nos esmerbao. Dame los décimos de la lotería para pasárselo por la chepa, que el dinero llama al dinero. ¿Décimos? ¿Qué décimos? Ay, por los décimos del número de las participaciones. Ay, que había que comprar los décimos. Pero entonces, ¿a dónde está el negocio? Yo pensaba que con vender las papelinas ya estaba. Ay, que eso es un timo. Como eso de que Ciudadanos no es de derecha. Ay, vámonos corriendo, que hay que comprar los décimos. Marijaya, cuida el puesto. Hola, Marijaya. Hola, Marijaya. Ay, Sabino Arana, ruega por nosotros. Que tenga los décimos de la lotería. Lo siento, pero justo esta mañana se han vendido todos los décimos de ese número. Ay, ¿y quién ha comprado ese número? Pues se los han llevado el Partido Popular Vasco. Ay, váyame. O sea, que si toca ese número encima de irnosotros a la cárcel, los del PP Vasco se hacen millonarios. Ay, ay, que me da, que me da. No, si ya sabía yo que al final me caía a mí la gorda. Ay, ay, la que me da la lotería. La que me da la lotería, oye. Madre mermeo en tres horas. Estamos vivos de milagos. ¡Cállate, cobardón! Tenemos que sacar nuestro número del bombo de la lotería para que no toque. Como toque, es nuestra ruina. Hemos vendido papeletas hasta Nervachoki. Ay, y Cusi, esos son los chorumbeles de salir de focho. Voy a mangarles un traje para colarme. Ay, Nicane, ¿cómo vienen los niños de ahora? Que me han robado la ropa y me han dado una paliza mientras lo grababan con el móvil. Mira. La verdad es que está gracioso. Ay, malaje. Con los niños, más que hablar, hay que saber negociar. Espérate. Y, espérate, ha costado 20 el euro, pero aquí tiene uno. Cuidado, tú, escóndete que yo la distraigo. ¡Cállate, marijaya, de la tora! ¡Ay, ay, mi marijaya, qué lista! Que ha visto ya solita el bombo. ¿Qué haces aquí? Calentar la voz, 48.355.000 euros. Madre mía, vaya estirón que ha dado este chaval. Si parece que viene de un concierto de ACDC. ¡Ay, menos mal! Ya pensaba que nos cogían y acabábamos sin carabancher. Atiende, primo. La marijaya ha encontrado el bombo. ¡Ay! ¿Y ahora dónde está? ¡Ay, marijaya! ¡Ay, que la marijaya se ha comido todas las bolas del bombo! ¿Y ahora qué hacemos? Exacto, ¿ahora qué hacemos? Ya decía yo que eran muchos pelos en las piernas para un niño. Pues el sorteo es mañana y necesitamos esas bolas. Así que ya me dirán qué hacemos con la cabra. Tranquilo, Usía, que los kiwis son como mis braga faja. Hacen milagros con las tripas. ¡17.255! ¡Mirco, yeja! ¡Ay! En esta bola no se ve el número. ¿Cómo que eso no es el número? ¡Que es una cagarruta de la marijaya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!